Déjame decirte que yo muero por tenerte a mi lado Déjame quererte como yo he soñado Déjame adorarte por un solo segundo Imposible y trágico Eterno y mágico Déjame decirte que yo muero por tenerte a mi lado Déjame tenerte como yo he soñado Déjame abrazarte aunque se caiga el mundo Que lo levantamos y nos escapamos Puedo quererte, puedo tenerte Puedo saberte solo para mi Ay amor, ay amor no te pierdas de mi Ay amor, ay amor sin ti no puedo No puedo seguir Ay amor, ay amor no te alejes de mi Ay amor, ay amor mira que yo muero Yo muero por ti Déjame decirte que yo muero por tenerte a mi lado Déjame tenerte como yo he soñado Déjame abrazarte aunque se caiga el mundo Que lo levantamos y nos escapamos Puedo quererte, puedo tenerte Puedo saberte solo para mi Ay amor, ay amor no te pierdas de mi Ay amor, ay amor sin ti no puedo No puedo seguir Ay amor, ay amor no te alejes de mi Ay amor, ay amor mira que yo muero Yo muero por ti Yo muero por ti Yo muero por ti Yo muero por ti Gracias.